Regresamos con la noticia del día, el triunfo de Juan Sebastián Cabal y Abigail Spears, quienes se coronaron campeones de dobles en el abierto de Australia. El colombiano y la estadounidense vencieron en dos sets al croata Iván Dodik y a la india Sanya Mirza con marcador de 6'2 y 6'4. Juan Sebastián Cabal se convirtió en el segundo colombiano en festejar en un torneo de Grand Slam después del triunfo de Iván Molina en el año de 1973 en el Roland Garros. Habló nuestro campeón colombiano. Y bueno, me tocó a mí disfrutar, la verdad, siempre una primera vez y la historia está para romperla, los recos están para romperlos y esperemos que no sea el último.